Continuamos con el curso de Spring Data JPA y en este caso lo que vamos a intentar hacer es gestionar lo que sería ya desde la perspectiva del código, es decir, coger el proyecto e intentar meter esa clase que teníamos definida dentro de la presentación para que veáis un poquito por donde van los tiros. Entonces pasamos a la parte de la presentación y si veis, teníamos esta clase que sería la clase alumno. ¿Dónde suelo colocar yo esto? Bueno, pues suelo colocar dentro de mi proyecto, ¿vale? Dentro de la pestaña del proyecto suelo crear con una pestaña llamada Domain, ¿vale? Esta pestaña llamada Domain es donde suelo colocarlo habitualmente. Esto sería botón derecho, nueva clase, Java en este caso y vamos a colocarle el nombre alumno, ¿vale? Entonces como veis me dice, bueno, si quiero añadirla allí le digo que sí, evidentemente. Y veis que en este caso tendría la movida hecha. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Fijaos, ¿no? Lo que tendría normalmente sería que empezar colocando el arroba Entity, ¿no? Que sería, ¿veis, no? Que me añade lo que sería la parte de capa de persistencia y luego podría colocarle aquí un arroba Table, ¿vale? Que es lo que tenemos definido, ¿vale? Pero bueno, en vez de meterlo todo a mano, ¿vale? Si os parece, voy a intentar copiar y pegar directamente y ya está. Que a mí siempre me ha gustado mucho eso. Lo de copiar y pegar. Entonces voy a traerme todo esto. Como ya lo hemos explicado antes dentro de la parte teoría. Y vemos un poquito. Vale, problemas que me está dando. Fijaos, ¿no? Cuando he venido a copiar este código, veis que me dice que la parte de ya carta Validation como que no me funciona del todo bien o que no funciona de manera correcta. Vale, esto es lo que suele pasar si os pasa esto en algún momento. Es porque nos falta lo que sería la parte del API de validaciones, ¿vale? Dentro de nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es irnos y buscar Spring Boot Starter Validation. Validation Maven, ¿vale? Y aquí es donde podríamos ver la dependencia en concreto que nos trae el sistema de validación. Voy a meterle la última dependencia disponible que sería la de la 1.3.1.5. Vosotros coger la que vosotros tengáis configurada. Fijaos, ¿vale? Si yo copio, pego esto y me meto directamente dentro del proyecto, al fichero POM.xml tendría que meterlo, pues, no que sea, a cualquier altura. Por aquí, por ejemplo, ¿vale? Y metería algo de este estilo. Fijaos, ¿no? Nuevamente te voy a meter siempre el org Spring Framework Boot y el org Spring Boot Starter y el starter que yo quiera, ¿vale? Veis que en estos casos normalmente no vais a ver nunca definida aquí la versión. Al menos inicialmente no es habitual. ¿Por qué? Porque la versión suele venir definida normalmente, veis en este caso, por el parent que yo tengo definido. Entonces voy a intentar actualizarla a la última versión disponible, que sería la 3.1.5. Y como veis, cada vez que hagamos cualquier cambio que tiene que ver con la parte de la gestión de Maven o de Gradle, siempre tendríamos que actualizar o sincronizar el proyecto. Entonces en este caso veis que ya lo habría metido aquí, ¿vale? Se supone que ya estaría descargándose las dependencias y estaría instalándolas y va todo bien. Y ahora si yo vuelvo aquí al alumno, veis que efectivamente ya no me pone estas dependencias como que están mal, ¿no? O que tienen algún tipo de fallo. ¿Por qué? Porque he sabido encontrarlo y resolver ese fallo. Si os falla el de yacarta-persistent es porque os falta el de data-jpa y si os falla el de lombo, pues que no habéis incorporado las dependencias propias de lombo. O sea, en este caso sería muy sencillo. Os dais cuenta que tenemos el mismo ejemplo que hemos visto antes y no lo voy a volver a explicar del todo, pero bueno, os lo recuerdo rápido. Data nos genera los getters, heter, tubestring, igual y hashcode, ¿vale? El entity nos define el nombre de la entidad, tabla nos define la tabla asociada a esta entidad, el id me permitiría gestionar lo que sería la estrategia que yo quiero generar para generar los identificativos. Aquí podéis colocar un strategy y podríais definir un generation type, ¿veis, no? Y indicarle, por ejemplo, yo en MySQL suelo colocar la identity normalmente, me suele funcionar bastante bien, ¿vale? Para que no me genere cosas raras. Y luego por el otro lado veis que simplemente mantendríamos esta parte de persistencia, ¿vale? Que estáis viendo aquí. Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho, ¿no? Aquí tendríamos las validaciones, ¿no? Que sería la parte de validación que hemos explicado antes y punto. Si no lo entendéis bien, ir a ver el vídeo anterior, ¿vale? Donde lo explicamos un poquito más. Vale, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Muy sencillo. Pues que yo se supone que si he creado esto, debería de encontrarme con esta tabla, ¿no? Que yo le he dicho en un determinado momento. Y esto pasará para cualquier domain que vosotros tengáis configurado. ¿Ves que yo aquí tengo configurado otro de dato con una arroba entity? Pues en este caso lo que debería de aparecer sería eso, ¿no? Un par de tablas. Uno tendría que llamarse dato y la otra tendría que llamarse alumnos, ¿no? Entonces si yo arranco la aplicación ahora, fijaos lo que va a suceder, ¿vale? Debería de poder crearlo todo automáticamente. Si recordáis, como le tengo colocado el ddl-auto, audate, debería de poder actualizar, ¿no? Lo que es el esquema de la base de datos con todo lo demás. Entonces si yo me voy ahora a la aplicación, ¿vale? Voy a arrancarla aquí directamente. En lo que es en mi caso es 8081, ¿vale? 8081 barra h2 console. Veis que aquí estaría tirando inicialmente la base de datos en memoria. La manera de comprobarlo es irte al log. Y aquí debería decirte con qué conexión o con qué URL, ¿no? Ha conectado. En este caso coincide. Sería la que tengo en memoria. ¿Vale? Pruebo la conexión, me dice que va bien, doy a conectar. Y veis que en este caso veis que me ha creado la tabla alumnos, ¿veis, no? Con todos los campos que yo tengo establecidos y la tabla dato con todos los campos que yo tenía establecidos. ¿Vale? Voy a colocarlo uno al lado del otro para que os fijéis cómo funciona, ¿vale? Es decir, como yo he configurado en este caso que la clase se llama dato y no le he colocado ninguna entidad, pues la tabla se llama dato. Yo aquí le he dicho que este es el identificativo, pero no le he dicho ningún cambio sobre el nombre de tabla. Entonces aquí directamente me lo ha colocado, ¿veis, no? Con un ID. ¿Vale? Lo ha colocado en mayúsculas. ¿Vale? En este caso sería dato con mayúsculas. Y luego cadena, pues lo ha colocado también en mayúsculas por defecto. ¿Vale? Aquí veis que ha creado un pequeño índice que sería el índice de la clave primaria. Aquí ha hecho exactamente lo mismo el índice de la clave primaria. Si yo me voy a alumno pasa lo mismo, ¿estáis cuenta, no? Como yo le he dicho que va a utilizar la tabla alumnos, pues me ha creado la tabla alumnos. Y yo aquí podría colocar algunas cositas. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer que una determinada tabla tenga un nombre, o sea, un campo de la tabla tenga un nombre diferente. Para eso podría utilizar el arroba column, ¿vale? Column, ¿vale? Podría especificarle un nombre y yo qué sé, que se llame ap, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué estaría haciendo? Pues que en vez de llamar apellidos, se llamaría ap en este caso. ¿Entendéis a lo que me refiero? Entonces sería muy sencillo. Simplemente en este campo, en vez de llamarse apellidos, se llamaría de esta manera. Aquí podéis colocar un montón más de datos, ¿vale? De configuraciones de la columna, pero no quiero liaros ahora, ¿vale? Por eso ya lo podéis mirar luego con tranquilidad. Lo que quiero es que veamos esto de manera rápida y efectiva. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo colocamos aquí. Claro, si yo recargo la aplicación y la vuelvo a ejecutar, lo que debería encontrarme aquí, si vuelvo a intentar recargar, a entrar otra vez a la base de datos, otra vez por memoria, voy a volver a conectar otra vez. Fijaos que me ha vuelto a generar la tabla de alumnos y veis que aquí pone apellidos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo hacer cualquier cambio que yo refleje dentro de la clase, automáticamente se va a aparecer reflejado. Os recuerdo por qué sucede esto, ¿vale? Porque yo en el fichero de configuración, en el fichero de configuración, YML, que sería este de aquí, ¿vale? Yo le he colocado esta opción, que sería, ¿veis, no? Spring JPA Hibernate DDL Auto Update, ¿vale? Y esto es lo que me permite que podamos hacer esto. Si os dais cuenta, va a ser un caso bastante curioso, ¿vale? Porque nosotros tenemos clases, en base a esas clases vamos a generar un determinado código. La pregunta que me vais a hacer es, oye, si yo tengo una determinada tabla, ¿podría extraer los datos de esa tabla y generar las clases asociadas? La respuesta es sí. Hay herramientas de pago algunas y algunas gratuitas que te permiten llegar a hacerlo. Pero aquí como estamos viéndolo desde la perspectiva de un proyecto nuevo que estamos desarrollando desde cero, nos estamos centrando más a clases que nosotros nos van a generar luego tablas a su vez, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es relativamente sencillo. Hemos creado una clase con una serie de campos. Y esos campos, nosotros, al arrancar la aplicación, automáticamente se nos han creado dentro de la base de datos. En posteriores vídeos, lo que vamos a ir viendo es cuáles son el resto de elementos que nosotros tenemos que manejar en la aplicación para ir manejando esa tabla de datos o, dicho de otra manera, cómo manejar esa entidad de información, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.